Hola mis hermanos, seguimos adelante en esta semana pensando en el Salmo 91 como parte de esta serie Salmos para la Vida. Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peces destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Este es un salmo maravilloso porque vamos a encontrar un montón de promesas de parte de Dios. Pero déjame recordarte que todas esas promesas están fundamentadas en Dios mismo, en su carácter. Y por ello lo que es central en este Salmo 91 son los nombres de Dios. El Dios Altísimo, el Dios Altísimo, el más grande sobre todos los dioses, el monarca, el Dios Supremo. El Dios Supremo del cielo y de la tierra. Salmo 97, verso 9 dice, porque tú eres el Señor, el Altísimo sobre toda la tierra, muy excelso sobre todos los dioses. El Salmo 113, verso 4, excelso sobre todas las naciones es el Señor, su gloria está sobre los cielos. Ese es el Dios Altísimo. El segundo nombre de Dios, el Dios Omnipotente, el Shaddai, el Todopoderoso, el Autosuficiente, el que hace lo inimaginable. Jeremías capítulo 32, verso 27. Y aquí yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Y claro, es una pregunta retórica, pero sabemos la respuesta. No hay nada imposible para el Dios Omnipotente. Lucas capítulo 1, verso 37. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Apocalipsis capítulo 19, verso 6. Yo oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios, todopoderoso, reina. Es el Dios Omnipotente, el Shaddai, el Dios Jehová, el que es, el que ha sido y el que será para siempre, pero que al mismo tiempo viene a nosotros para buscar una relación. Y darnos la oportunidad de conocerlo de manera personal y profunda. Es el Dios Jehová. Isaías 43, verso 13. Aún desde la eternidad, yo soy. Y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo. ¿Y quién lo revocará? Ese es el gran yo soy. Jehová. De ese se habla en Juan 6, 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. El yo soy. El yo soy, Juan 14, 6. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Dios Jehová. Y entonces vamos a encontrar un cuarto nombre de Dios. Maravilloso nombre. Dios. El salmista dice, mi Dios. ¿En quién confiaré? Dios. Es el cuarto nombre que aparece aquí en el Salmo 91. Elohim. Elohim. Dios. ¿Saben que ese nombre aparece por primera vez desde el comienzo de la Biblia? Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio, Elohim. Dios creó los cielos y la tierra. Y en la Biblia, cada vez que aparece Elohim, se traduce como Dios. En griego es Teos. Y ahí viene nuestra palabra teología. Teos. Dios. Elohim. Elohim significa primariamente el creador, el primero. Y tiene que ver con la soberanía de Dios y su autoridad, su grandeza que se ve reflejada en todo lo que ha creado, en su creación. Es interesante que en la Biblia el término creador solo se usa en relación a Dios. Lea bien. En la Biblia nunca se usa creador en relación a nosotros, los seres humanos. Porque si bien usted y yo somos creativos porque hemos sido hechos a la imagen de Dios, tenemos de Dios esta cualidad de ser creativos. Usted y yo podemos reconfigurar, recalibrar, reformar, rehacer cosas y aún crear. Pero no creamos algo de la nada, solo creamos de lo que existe, de la materia prima, de lo que ya Dios ha creado. Usted y yo tenemos creatividad, tenemos ingenio, pero no tenemos la capacidad de crear de lo que no existe. Solo hacemos sobre algo, trabajamos sobre lo que Dios mismo ya nos ha regalado, su creación. Hebreos capítulo 11, verso 3, dice. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Sí, el universo fue constituido por la palabra de Dios. ¿Recuerda Génesis capítulo 1? Y Dios dijo y fue hecha la lumbrera mayor, la lumbrera menor, las estrellas, etcétera, etcétera. Y dice Hebreos, por la fe entendemos que Dios hizo eso. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sí, esto que miras en la creación no estaba antes. Elohim lo hizo. Él lo creó. Lo he dicho muchas ocasiones, pero lo vuelvo a repetir. A.W. Tosser dijo una frase maravillosa. Lo que viene a la mente cuando piensas en Dios es lo más importante acerca de ti. Porque lo que pienses acerca de quién es Dios va a afectar tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu manera de ver la vida. Sí, el salmista dice. Cuando yo pienso en ese Dios creador, ese Dios que ha hecho posible lo inimaginable, el Dios soberano creador de todo, creador de mí mismo. Aún cuando no había nada, el salmista dice, mi Dios. En él confiaré. Claro. ¿En quién más? ¿Acaso confiaré en un ser creado? ¿Acaso confiaré en un objeto? No solo formado, tallado por un ser humano, por un ídolo, hecho por los hombres y para los hombres. No, dice, yo voy a creer en alguien más grande. Este es lo que dice el Salmo 121. ¿Recuerdas? Alzaré mis ojos a los montes. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? ¿De los montes? ¿De los dioses que están colocados ahí? No, jamás. Viene de más arriba. Es el Dios creador del cielo y de la tierra. Este es un mensaje maravilloso. Porque en cualquier situación que enfrentemos en la vida, quiero invitarte a que una y otra ocasión recuerdes este nombre de Dios, Elohim. El Dios que no necesita de ti y de mí para trabajar. El Dios que no necesita de una materia prima terrenal para trabajar. El Dios que no necesita de tus matemáticas o de tu pensamiento para lograr resolver un problema. Todo lo que necesita es el mismo. Todo lo que necesita Dios es sí mismo. Porque él en sí mismo es soberano y puede hacer lo que él quiera. Él es el Dios creador. Elohim puede crear algo de la nada. Lo ha hecho antes. Y déjame decirte que continúa trabajando. Para favor tuyo y mío. Déjame darte un ejemplo. Una noche alrededor de las dos de la madrugada. Una mamá estaba dormida y de repente se despertó sobresaltada, sudando, tenía miedo, no sabía por qué. Volvió a intentar dormir y una vez más volvió a despertar agitada, preocupada. Entonces se paró, salió de la cama, se puso de rodillas y dijo, Señor, no sé por qué estoy tan asustada, tengo miedo. Pero te pido, Señor, que trabajes a favor mío, cuida a mi familia, especialmente a mis hijos que están lejos, protégeme a mí, estoy sola en la casa. Se volvió a dormir, descansó. La historia dice que la mañana siguiente una vecina, que no era chismosa, sino más bien comunicativa, apenas amaneció. Una vecina que vivía al otro lado de la calle vino corriendo a contar la historia. Señora, señora, dijo, escuchó lo que pasó anoche. Y aquella mujer dijo, ¿qué pasó anoche? No lo sabe. Un ladrón robó la casa de su vecino de aquí al lado anoche. Mientras sus vecinos dormían, un ladrón se metió a la casa, los amarró, los golpeó, les llevó dinero y los vecinos están muy asustados. Y entonces aquella mujer preguntó a la vecina comunicativa, ¿y cómo a qué hora ocurrió eso del robo? Y aquella mujer dijo, ¿cómo a las dos de la madrugada? Y esa mujer entonces no pudo más que decir, ¡guau! Era la misma hora que me había despertado con miedo y me puse de rodillas a orar. Dios me levantó. ¿Coincidencia? ¿Suerte? No. ¿Cómo es posible que exactamente esa hora Dios haya despertado a esta mujer para orar por aquello? Que si bien no entendía, ella sabía que debía buscar a Dios. Al Dios que no solo hizo los cielos y la tierra, sino que ella creía que estaba obrando de manera maravillosa a favor de sus hijos. Bueno, esta es obra de Dios. Es el Dios que sigue trabajando. Y lo hace de manera misteriosa, en su tiempo, en sus formas, de manera, en ocasiones silenciosa, invisible. Pero Dios sigue trabajando, es el Dios creador que conduce, no solo su creación, sino nuestras vidas también a sus propósitos. Entonces el salmista, sabiendo quién es este Dios, grita. Y así también deberíamos hacerlo usted y yo. En Él confiaré. El Señor Jesús sanó a un paralítico el día de reposo. Y los religiosos se enojan. Juan capítulo 5. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Sabe? Este es maravilloso. El Dios de la creación que hizo los cielos y la tierra. En la época de Jesús seguía trabajando. Y hoy también, a favor tuyo y mío. Esta es la convicción que dice Lamentaciones capítulo 3. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca cayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Sí, hoy también. La próxima semana también. Bien, grande será su fidelidad. Porque el Espíritu de Dios va a seguir trabajando. Es el Dios Elohim. El Dios creador. Que hace lo inimaginable. Ese. Que trabaja de forma invisible. A favor tuyo. Y mío. Es ese Dios que está en este lugar. Dios está aquí para liberar. Sanar. Salvar. Es el Dios que se mueve en nuestra vida. Es el Dios que sigue trabajando. Como el salmista. Gritemos. En él confiaré. Gracias a Dios. Por el Dios que siempre trabaja. A favor tuyo. Y mío. Amén.